Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales. ¡Buf! ¡Qué duro el testimonio de Sofía Suez Kunayer! ¡Qué duro! O sea, Sofía se ha atrevido a dar un paso adelante y se ha atrevido a decir basta. Ha sido muy valiente porque la mayoría de hijos e hijas de padres narcisistas no se atreven jamás a dar ese paso. Son personas que mienten muy bien de cara a la galería, son personas que con los demás se comportan muy bien, cosa que no hacen con sus hijos. Son personas que son muy bien mirados, tanto en el trabajo como en la comunidad de vecinos, y son gente que son muy victimistas, que saben hacerse muy bien las víctimas. Entonces, la víctima real, que es en este caso la hija o el hijo, no son capaces muchas veces de alzar la voz y de contar su verdad porque nadie les creería. Entonces, mantienen esta situación en silencio, muchas veces no saben ni explicar lo que les pasa en casa, no saben ordenarlo, no saben por dónde empezar porque esto lleva sucediendo toda la vida. Entonces, de algún modo normalizan, callan, aguantan, sufren en silencio y no se lo dicen a nadie. Porque ayer Sofía se atrevió a dar un paso adelante, se atrevió a decir basta, no puedo más y se ha acabado. Se ha acabado. Entonces, muchísimas gracias Sofía, de verdad, porque ayer hablaste por boca de muchas personas y no estás sola. La primera impresión que me dio Sofía al verla, solo hacía falta mirarle la cara, su forma de hablar, su expresión corporal, ¿no?, para ver que está rota, está rota, de dolor. La expresión de su cara era de dolor y de pena. De decir, Dios mío, tener que llegar hasta aquí, tener que llegar hasta aquí a contar mi historia, cuando yo jamás esto lo hubiera hecho público, pero a contar mi historia, no por hacerle daño a mi madre, ¿no?, sino para que entienda de una vez por todas, ¿no?, en un intento desesperado, que a mí me dio mucha lástima, ¿no?, porque todavía Sofía está en esa fase de creer que su madre, tal vez, si escucha esta historia contada desde los sentimientos de Sofía, de su hija, va a abrir los ojos y va a decir, ostras, es verdad, es que esto lo he provocado yo, es que voy a buscar ayuda de profesionales, es que no, no, tengo que decir que estas personas no cambian nunca, gente, lamentablemente, es que es así, es que no cambian nunca, es que es un perfil de personas que jamás van a reconocer que son ellas las que lo han hecho mal. Quizá en algún momento desesperado, en algún atisbo de desesperación, puedan llegar a hacer, como hizo Maite Galeano el otro día, por favor, Sofía, perdóname, perdóname, pero enseguida se le ven las intenciones que no es un perdón verdadero, no es un arrepentimiento verdadero, no es una intención de cambio, porque después de eso viene el sarcasmo y el hacer daño de nuevo. Volveré a ser tu esclava, pisadme la cabeza si queréis, ¿no?, como voy a dejar que me sigáis malteñando, ¿no?, como habéis hecho siempre, ¿no? Hasta eso voy a aceptar con tal de que me quieras, ¿no? Nunca van a tener estas personas, lamentablemente, y me duele muchísimo decirlo, un arrepentimiento real, porque jamás van a reconocer que tengan la culpa de nada. Nunca. Nunca. Y ya pueden estar escuchando a su hija llorando, sufriendo, diciendo, pero es que tú hiciste esto, pero es que tú hiciste esto. Por favor, reconócelo, porque es que llega un momento en que te vuelves loca. Esa persona está explicando una cosa que ha pasado, que ha sucedido, y la otra persona, la que lo ha hecho, la que lo ha provocado todo, la que lleva toda la vida comportándose así, te está diciendo que tú estás loca, que eres una mentirosa, que tienes mucha imaginación y que eso no ha sucedido jamás. Y a la víctima solo le quedan dos opciones. Y nunca, nunca es pensar que tu madre es mala. O sea, la víctima siempre tiene en la cabeza esa opción, ¿no? De decir, pero esto que es malicia. O sea, no lo entiendo, ¿no? Entonces, como esa opción la descarta, porque pensar que tu madre no te quiere es muy duro, o que te quiere mal, o que te quiere poco es muy duro, a la víctima solo le quedan dos opciones, que es las que ha barajado Sofía durante toda su vida, ¿no? Quizá yo soy una exagerada, y esto lo he exagerado, o hasta incluso me lo he imaginado, ¿vale? Que es en ese momento cuando normaliza, normaliza cosas que no son normales, normaliza situaciones y hace que todas sus parejas y todo su entorno lo normalicen también. Bien, palabras de Sofía, hice a Kiko mi cómplice. Bueno, no pasa nada, bueno, no pasa nada, si a ella luego se le pasa, ¿no? Desde el principio de la relación haces cómplice a tu pareja, porque si no, si no, no puedes, es imposible, no puedes tener a nadie a tu alrededor, ni pareja, ni amigos, ni nadie. Esa es una opción. O la opción número dos, que es pensar, bueno, es que mi madre no está bien. Mi madre necesita ayuda, ¿no? Cuando este tipo de perfiles no se dejan ayudar por los profesionales, entonces es súper difícil tratar con personas así. Todo este tipo de comportamientos lo vemos mucho más claro cuando sucede en el entorno de una pareja, ¿no? Cuando es, por ejemplo, biogen, cuando es mal psicológico, ¿no? Cuando en una pareja, ¿vale? Y lo cuenta la víctima, lo vemos mucho más claro, que esto es lo que es y tiene el nombre que tiene, ¿no? Y en ningún momento pensamos, ay, es que pobrecito él, es que es muy buena persona y muy trabajador y muy gracioso. Es que es súper gracioso, es que nos ha dado momentazos televisivos, nos ha dado momentazos esta persona, ¿eh? Es que es muy buena persona. A mí me da una penita. Y no lo podéis arreglar. ¿Sabes lo que te digo? Tú nunca le dices a una víctima, oye, ¿y no lo podríais arreglar? Es que él es muy buena persona. No. Tú lo que piensas es, lo que le aconsejas a esa mujer es, aléjate de él, sal corriendo, aléjate y no mires atrás. Contacto cero, no vuelvas. Y con la otra persona no tenemos tanta condescendencia, ¿vale? De hecho, no lo justificamos. Ya hace muchos años que hemos aprendido a no justificar estos actos. ¿Por qué lo hacemos? Cuando lo hacen unos padres hacia unos hijos. ¿Por qué tenemos esa tendencia a proteger, a justificar? Dejemos de hacerlo, por favor. Dejemos de hacerlo. Ayer vimos a una víctima pidiendo ayuda, pidiendo socorro. Eso es lo que vimos. Dejemos de reírle las gracias a la persona que le lleva haciendo daño toda la vida, por favor. Es lo único que pido desde aquí. Ayer Sofía comenzó su historia, bueno, empezaron a ponerle en el plató unas imágenes de ella con su madre, porque ellas saltaron a la fama entrando en gran hermano las dos juntas. Entonces, Sofía explicó un poco su historia, ¿no? De por qué está tan unida a su madre. Venían de una historia de Biogen, porque Sofía había visto los malos tratos de su padre hacia su madre. Entonces, Sofía, llorando más de una vez, había explicado cómo ella había tenido que estar en un centro de mujeres maltratadas con su madre. El hermano se quedó a cargo del padre. Sofía tiene diez años menos que su hermano. El hermano se quedó, Cristian, se quedó a cargo del padre y Sofía se fue con su madre. Entonces, eso une mucho, porque, claro, según dice Sofía, Sofía de algún modo se sentía responsable de su madre, ¿no? De cuidarla, pero es que ella también era víctima y al mismo tiempo era víctima de los dos. Víctima de los dos, del padre y víctima también de la madre, ¿no? De esa necesidad de control, de dominio, de manipulación y de hacer de su hija una prolongación de lo que ella misma era, ¿no? Todos los sueños frustrados de su madre, de ser conocida, de ser famosa, de tener muchísimo dinero, de tal, todo esto lo proyectó en Sofía. Entonces, Sofía tenía que ser la mejor en el colegio, tenía que ser la mejor en gimnasia rítmica si se presentaba a un certamen de belleza. Tenía que ser la más guapa y luego, cuando empezaron todo su periplo televisivo, pues Sofía tenía que ser la mejor también en la tele, en los concursos de televisión, en los realities, en todo. Eso, quieras que no, también es un machaque psicológico, porque tu madre siempre espera que tú, o sea, nada es suficiente, ¿vale? Tu madre siempre espera que tú seas la mejor en todo y aún si tú eres la mejor en todo, tampoco es suficiente. Siempre vas a encontrar una pega, siempre vas a haber hecho algo mal y eso es un motivo de machaque continuado todos los días. Al mismo tiempo, Sofía explica cómo nadie se podía acercar a ella. Dice, mi madre ha tirado por tierra relaciones, amistades y mi vida en general, ¿no? Dice, ha tenido unos celos enfermizos hacia mí. Y tú fíjate que los celos no eran únicamente ¡Ay, es que Sofía es mía! Como ella dice, ¿no? Sofía es mía. Entonces, cualquier persona que se acerque a mi niña yo la quiero apartar. No, no, es que no es solo eso. Es que, en mi opinión, muchas veces la madre quería ser la hija. Dice, Sofía, yo he normalizado cosas que ahora me dan miedo. Porque ese es un rasgo muy característico de la víctima. Está aguantando y normalizando situaciones que no son normales y que muchas veces son hasta incluso peligrosas para su salud mental. Muy peligrosas, ¿vale? Muy dañinas. Hacen mucho daño. Una forma de protegerse es normalizarlo, ¿no? Bueno, no es tan grave, no es tan grave, ¿no? Se repiten durante toda su vida. Pero en el momento en el que hacen clic y se dan cuenta de pero qué situación es esta, pero qué situación estoy viviendo en ese momento, en ese momento sienten como una especie de ansiedad y como un miedo incontrolable porque es como darse cuenta de en manos de quién he estado. He estado en manos de una persona peligrosa. O sea, he estado en manos de una persona que le ha dado absolutamente, que le da absolutamente igual mis sentimientos, mi forma de pensar que no me respetan absoluto y que Sofía explica cómo, dice, por ejemplo, cuando yo me iba por trabajo o en esta temporada que he estado en supervivientes y que he sido tan feliz en una isla desierta donde ni siquiera comía, donde ni siquiera teníamos para comer, yo era feliz porque no escuchaba ruido, ¿no? Sofía se refiere a ruido a todo lo que pasa en su casa. ¿Por qué? Porque es ese machaque psicológico que se te mete aquí como una voz que no te deja tranquila y que siempre está ahí, ¿no? Entonces, ella explica, dice, yo no sé si es normal que en el momento en que, aunque yo viva con mi madre, ¿no? Porque tampoco tenía otra opción, porque fíjate si hubiera sido fácil habernos hecho solo una casa. Una casa para convivir yo con mi pareja, dice, con la que todo lo que se está diciendo de él es mentira. Dice, todo lo contrario, él ha sido víctima también. Dice, y yo lo siento mucho y lo siento en el alma, dice, porque yo sin querer le he hecho cómplice, normalizando situaciones y no dejándole defenderse. Porque cuando mi madre arremetía contra él, porque evidentemente esta no es la primera vez que hace algo así, no es la primera vez ni la más grave, probablemente. Pero sí es la vez en la que yo he despertado, ¿no? Dice, pero yo siempre le he hecho a mi pareja que no se defendiera. Mi pareja llega a normalizar también situaciones que no eran normales. Dice, hasta el punto de llegar a construir dos casas, una para él y otra para mí, cuando podríamos haber construido una y haber vivido como cualquier pareja normal. Pero yo no podía. Porque yo tenía que vivir con mi madre toda la vida, eternamente. Y mi pareja en otra casa. Dice, hasta eso ha aguantado mi pareja. Hasta eso, por amor hacia mí. Dice, y en el momento en el que yo no estoy en casa, ella se pone mi ropa, se mete en mi cama a dormir, utiliza mis cosas, y dentro de mi casa, porque ella tiene la suya, mi madre viviendo en mi casa, pagada por mí, aún así, se ha hecho dueña de toda mi casa, de mi vida y de hasta mis tarjetas de crédito. Imagínate una persona de la que no te puedes despegar, que tú no puedes hacer vida normal, ni con amigos, ni con pareja. Imagina una persona que se hace dueña de tu tarjeta de crédito, de tus cuentas, que te gestiona tus cuentas, una persona que se mete hasta en tu cama y que trata hasta de ligarse a tus parejas, que se mete en las camas de tus parejas, que se presentan pelotas delante de tus parejas diciendo que soy más guapa que mi hija. ¡Ostras! Y un montón de gente, toda España, media España, jaleándola y convirtiéndola en icono. ¡Y qué graciosa es, Maite! De verdad, nadie veía esto. Sofía cuenta lo que sucedió aquel día. Lo que sucedió aquel día no fue algo excepcional. Sí que fue el día que ella hizo clic y explota, ¿no? Y dice, se acabó. Pero no fue, o sea, quiero decir, no fue algo excepcional, era lo que venía pasando continuamente, ¿no? Sofía vuelve de supervivientes, viene de un ambiente donde ella dice no hace ruido, no hay ruido, y un ambiente en el que yo soy completamente feliz porque soy libre. Vuelvo a casa con un chip de desconexión completamente diferente y vuelvo a mi rutina. Dice, me encierro en el gimnasio a grabar vídeos. Y mi madre, entrando y saliendo del gimnasio 50.000 veces a machacarme y a decirme qué mal lo has hecho, lo has hecho fatal, porque Marta Peñate, porque no sé qué, no sé cuánto, lo has hecho horrible, porque tendrías que haber hecho esto y tendrías que haber hecho lo otro. Fíjate qué cambio, ¿eh? Porque Maite, lo primero que dijo, ¡ay, Sandra! A Sandra Barneda, ¿no? Mi hija lo ha hecho genial, qué bien lo ha hecho, lo ha hecho estupendamente. Lo ha hecho genial y luego en casa, el machaque. No eres suficiente, no lo has hecho lo suficientemente bien. Es que no lo has hecho bien, es que tal, ¿no? Ese machaque. En ese momento, cuando ya es la séptima o la octava vez que su madre la está tratando, dice, no voy a reproducir la forma de hablarme que tuvo ese día, los insultos, el machaque, él dice, pero lo que dijo en el vídeo de Kiko y de mí, ¿vale? Eso es un constante. Eso es un constante. ¿Vale? Insultos, todo. Dice, entonces, hay un momento, dice el gimnasio, mi gimnasio, dice, está lleno de espejos. Y hay un momento en el que yo paro de lo que estoy haciendo, me miro en los espejos y pienso, ¿pero esto qué es? Dice, por primera vez no reconozco la situación que está pasando en mi casa, o sea, no me reconozco a mí. Pienso, ¿esto qué es? Pero esto es normal. ¿Pero por qué tengo que aguantar yo esto en mi propia casa? Y en ese momento digo, basta, se acabó. Dice, entro en un ataque de ansiedad y soy yo la que me voy de mi casa y me voy a casa de mi hermano que vive cerca. Y le pido, por favor, dice mi hermano también, darle las gracias, dice, porque mi hermano no lo ha pasado bien, porque a pesar de ser una víctima más de mi madre, ha actuado de mediador siempre, ¿no? Entonces yo quería que mi madre se fuera de casa y sabía que mi madre no se iba a ir de casa. Entonces tuvimos que mentirle, tuvimos que decirle a mi madre, o sea, Cristian tuvo que decirle a su madre, ¿vale? Mamá, te tienes que ir, te tienes que ir a Murcia, a tu casa de Murcia, te tienes que ir, porque Sofía es que ha cortado con Kiko y quiere estar sola y ha cortado con Kiko, entonces ya tienes que irte. Para que se fuera de casa, porque si no, no se hubiera ido. Entonces Maite en ese momento hace las maletas y se va, supongo yo, que a celebrarlo, claro. Entonces, al cabo de los días vuelve, ¿vale? En ese periodo de tiempo Sofía deja claro que necesita estar sola, que necesita tranquilidad, que necesita estar sola, que quiere estar sola, que quiere vivir sola. Y Maite, desoyendo esas necesidades que Sofía le había comunicado muchísimas veces, se presenta en casa y es cuando salta la valla, cuando se presenta la policía y cuando la policía le invita a irse, porque la policía flipa con los golpes que ella estaba dando con los gritos, ábreme, que te quiero, que te quiero. De nuevo, pido por favor que os pongáis en la situación de que esto pasa en una pareja. que te quiero, que no puedo vivir sin ti, ábreme las puertas. Todo esto dando golpes, es que de verdad, de verdad, la invitan a irse y es cuando Maite empieza a hacer pues todo lo que hace en las redes sociales y todo lo que lleva haciendo hasta ahora para tratar de recuperar a Sofía. Todo lo que lleva haciendo mientras reconoce, menos lo que tiene que hacer que es reconocer la verdad y respetar la decisión de su hija de estar sola. Sofía en todo momento deja claro que mi madre es mi madre y lo va a ser siempre. Tiene tatuado aquí mamá. Mi madre va a ser siempre mi madre. Siempre le voy a estar agradecida por haberme criado de la mejor forma que ha podido y por haberme sacado adelante. Dice, pero ojalá ella entienda lo que me ha hecho dejemos pasar el tiempo y en un futuro podamos cenar juntas unas navidades. Dice, pero yo ahora estoy feliz sin mi madre y me he sentido mala hija por sentirme así. Dice, pero estoy feliz sin mi madre. No quiero, no puedo verla ahora en este momento. No puedo enfrentarme a ella. Y con Kiko pasó tres cuartos de lo mismo. Con Kiko no era la primera vez que le hablaba mal. Con Kiko no era la primera vez que tal. O sea, porque claro, el mismo machaque que le hace a la hija pues le hace al yerno. Entonces, es lo que sucede, ¿no? De haber estado defendiéndole plató por plató diciendo lo maravilloso que es Kiko, lo noble que es Kiko, lo que te quiero, Kiko, te quiero, eres como un hijo para mí. Ah, de repente se va Sofía de casa, fíjate hasta qué punto, ¿no? Quiere torturarla que estando de camino al aeropuerto deja a su hija preocupada porque esto es lo que hacen este tipo de personas con este perfil, ¿no? Que siempre tengas esa angustia, que siempre tengas esa cosa, dejarte esa preocupación, ¿vale? Entonces, le escribe un mensaje, algo así como, no te preocupes que cuando tú vuelvas me voy a encargar yo de que Kiko ya no esté en nuestras vidas. Y por eso Sofía se ven imágenes en supervivientes diciendo que tiene esa sensación, esa ansiedad de que qué estará pasando en casa porque Sofía sabía perfectamente que se podía liar entre Kiko y su madre. Sofía deja a Kiko como responsable de cuidar su casa, de hacer el mantenimiento de la casa y de la piscina, ¿vale? Entonces, Maite es una persona que no quiere hombres en su casa, los aguanta cuando está su hija, pero si no, no quiere a hombres en su casa, incluido su propio hijo, dicho por Sofía. No quiere a su propio hijo en casa. Entonces, evidentemente, cuando Kiko entra por la puerta para hacer el mantenimiento que Sofía le había pedido, ¿vale? Cuando se va, Kiko recibe un montón de mensajes diciendo que eres una serpiente venenosa, eres no sé qué, vete de aquí, lo que le había prometido a Sofía, le voy a echar de nuestras vidas y Kiko solo atiende a decir pero Maite ¿y ahora qué pasa? ¿y ahora qué pasa? ¿por qué? Porque no era la primera vez que pasaba. Durante ese ataque de ansiedad que Sofía sufre, el día que pasa todo, la llama 50 veces por teléfono como siempre y hace el favor de dejarte de tonterías y vente aquí que lo que tienes que hacer es atenderme a mí y a tus perros y volver a tu casa a trabajar que es lo que tienes que hacer y llamando a su hijo evidentemente que le digas a la Sofía que venga ya a casa que lo que tiene que hacer es atender a sus obligaciones esta niña ahora esta niña tratándola como una niña infantilizándola cuando ella es una persona adulta, madura y responsable de sus actos ¿vale? porque lo que tiene que hacer es volver a casa y no sé qué y que deje a ese no sé cuántos ¿vale? tratándola así de esta manera. hay algo que me da mucha pena y es que Sofía dice yo tengo la necesidad de que mi madre sepa que no soy tonta dice porque creo que mi madre piensa que soy tonta porque soy poco inteligente ¿no? dice porque muchas veces no he dado mi opinión en temas no he dicho lo que pensaba por miedo al ataque de ella y he evitado situaciones por miedo al ataque de ella esto es algo también que tienen muchas víctimas ¿no? de de sentirse poco válidas o poco inteligentes a niveles en los que realmente te crees que eres tonta ¿sabes? porque como nunca es suficiente para esos padres y madres como nunca es suficiente tú llegas a sentirte así de pequeñita ya puedes pisar ser la primera persona que pise la luna que nunca va a ser suficiente porque podrías haber llegado a Marte ese día que viene la policía dice yo estoy encerrada en mi habitación con mis perros pellizcándome para ver si lo que estaba sucediendo era real porque mi madre estaba fuera dando golpes desquiciada gritándome y amenazando con quitarse la vida dice que eso es algo que hace siempre y es uno de los motivos por los que siempre vuelvo y ya cuando se rompe y dice Kiko dice lo siento en el alma dice porque ha sido una víctima más dice por eso me duele tanto lo que se dice de él ¿no? dice porque no sabéis lo que a mí me ha ayudado en todos estos años porque si no hubiera sido por él yo no sé lo que hubiera hecho ¿no? dice y pase lo que pase con él estemos o no estemos juntos en un futuro siempre le estaré eternamente agradecida por todo lo que ha hecho por mí dice porque ha aguantado lo que no han aguantado otras personas es especialmente duro también ver como la ha machacado siempre con el físico ¿no? con que no estaba lo suficientemente delgada ojo con este tipo de comportamientos que provocan TCA no digo que Sofía tenga un TCA por favor estoy diciendo que este tipo de comportamientos de siempre no puedes pasarte ni comer una chuchería ni un caramelo ni siquiera un día un bocadillo al colegio ¿no? dice Sofía dice yo le agradezco mucho la alimentación sana que me ha tratado de inculcar dice pero es que yo iba al colegio y todos mis compañeros tenían bocadillos y yo tenía una manzana siempre ¿vale? y a veces me lo tenía que intercambiar con compañeras mías ¿no? dice y siempre tenía que estar perfecta y físicamente siempre más delgada lo único que le importa es el dinero y a ver a qué millonario me acerco o sea si es un millonario ya no le cae tan mal nosotros no podemos darnos besos y abrazos delante de mi madre dice porque no soportaba que nos levantáramos juntos ¿vale? que durmiéramos juntos y nos levantáramos juntos no soportaba a ver que me daba un beso un abrazo no podía ver eso no lo podíamos hacer delante de mi madre y por último Sofía lo único que pide es ojalá poder tener una relación sana con mi madre pero sé que es imposible y algunos os preguntaréis bueno y a estas horas Maite Galdeano ¿qué es lo que ha hecho? pues bueno mira en estos momentos que estoy grabando este vídeo pues a lo mejor ya ha subido algún story más ¿no? pero anteriormente a esto después de escuchar el programa ¿qué es lo que ha hecho Maite? no escuchar esa mujer ha visto el programa le ha entrado por aquí le ha salido por ahí los sentimientos de su hija una vez más y sigue RQR poniendo declaraciones de Sofía sobre Kiko cuando conoció a Kiko supongo que en Mujeres y Hombres no sé dónde lo conoció pero de programas ya pasados y de como en un atisbo de ella seguir a lo suyo y a lo suyo y a lo suyo no está haciendo caso a su hija porque nunca hacen caso porque repito los culpables nunca son ellos jamás nunca lo van a admitir y la víctima solo tiene la opción de asumirlo y continuar con su vida con ayuda profesional ayuda médica y es lo que hay gente me ha dado muchísima pena por favor dejadme en los comentarios a ver qué opináis os quiero leer me gustaría hablar con vosotras y os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo